Muy buenas y bienvenidos un día más a estos diálogos desde El Mirador de Biblia. Y hoy con Íñigo Lavado. Muy buenas, Íñigo. Pues muy bien, ¿y aquí? Íñigo Lavado lo traemos hoy aquí porque es actualidad. No solo vamos a hablar de estrellas cocineros, sino de estrellas de cine también. Porque hay una película ahora mismo en pantalla, que se puede ver durante todo el fin de semana, que habla de la cocina del presidente Íñigo Lavado. Y además tuvo... Yo creo que es el niño, ¿no? No, 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 no. El presidente Íñigo Lavado. El presidente Íñigo Lavado. Pero él hizo grabado hace ya unos meses, se presentó esa película en el Festival de Cine de San Sebastián y él pudo conocer a la protagonista, ¿no es así? Sí. Fue un lujo. Fue un lujo, ¿no? Sí, fue un lujo todo, conocerla a ella y someter a una... Daniel Mazet del... Sí, señor. Muy bien, con mucha personalidad. Eso te quería preguntar. ¿Realmente se trasladaba la personalidad de la cocinera en la película? Sí, yo, pues la verdad que me dieron la oportunidad, ¿no?, de poder el Vasco Neicente y el Festival hacer parte, ¿no?, esos días y es de agradecer. Entonces, lo que hice fue ver la película dos o tres veces. Y me dieron el teléfono de la protagonista en vida por si tenía alguna duda. Y en sí, en la película, pues la protagonista tiene mucha personalidad. Y, bueno, cuando le llamé y le hice una serie de preguntas, pues, bueno, yo me imaginaba, pues, que ella, pues, estaría jubilada, ¿no? Entonces, cuando le hice alguna pregunta, ¿por qué ella cultiva trufas? Le dije, bueno, pero eso, usted está... ¿qué me quieres decir? No, 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 tiene la personalidad de la película, ¿eh?, la señora y... Sí, 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 es tal y como sale luego. ¿Te contó alguna pequeña anécdota, no sé, algún tipo, de qué tipo de plato le gustaba más a Niterran? Bueno, sí, sobre todo experiencias y experiencias que son las que se trasladan en la película, donde, sobre todo, ella venía de la Provence a hacer una cocina... Sí, y muy sencilla con respeto al agricultor, al productor y al producto, que, sobre todo, se ve en la película y tiene luego ciertas discusiones, incluso con el contable, pero estos otros no pueden costar tanto, ¿no? Y ella me explicaba eso y, sobre todo, pues, lo que más le lleno fue esa relación tan cercana que tenía con el presidente, que incluso, pues, se ve cómo en la cocina le prepara al presidente, es uno de los momentos más chulos, una tostada con unas trufas recién llegadas, con un poquito de mantequilla brutal... Sí, eso tiene que ser... Y, bueno, y luego experiencias de que su forma de ser, pues, como la había jugado malas pasadas, porque, claro, tú te metes allí en el deseo y eso tiene que ser, vamos, un cierto importante. Y el uno, el otro, y el otro, y el otro, y entonces, claro, ella, pues, hacerse su hueco le costó y su forma de ser, pues, algún disgustillo que otro ya me decía que tuvo, pero, bueno, se ve todo en la película. Por cierto, que cuando ella llega a la cocina del deseo, me imagino que con tantos cocineros tendría que establecer un orden, ese orden que tú conoces de las cocinas francesas y que, sin embargo, ella, a lo mejor, ni conoce. Bueno, a ella le asignan una cocina distinta, que es una cocina pequeñita, que está al margen del resto, donde está toda abrigada, con esa cocina que es Moff, con su bandera de Francia, bueno, todo. Entonces, claro, en el momento que le asignan esa cocina, ya se empieza a notar esa crisis que empieza a haber, porque, claro, a la cocina donde estaba toda la abrigada, le quitan, pues, y le asignan a ella, pues, la cocina del presidente. Sí, con lo cual, de diario. Sí, de diario, y entonces, para el equipo eso era como, pero, ¿cómo que ya no lo vamos a hacer nosotros? Y va a venir una señora a cocinarnos, y ahí te das cuenta, pues, como, pues, no es que se rían de ella, pero intentan ahí, pues, bueno, y se ve un poco, pues, todo lo que los que somos cocineros hemos podido llegar a vivir, ¿no? Pues, detalles que te das cuenta. Está muy bien hecha y han estudiado el mundo de la cocina paterra. Una última pregunta, ¿le gustó tu cocina? ¿Le pareció realmente una cocina de presidente? Bueno, yo creo que le gustó la interpretación que hicimos sobre lo que ella hizo, y sí, salió contenta y nos dio el aprobado de que sí, que eran los platos. Además, yo siempre comparto ese momento con el Festival de Cine, con Condor Salinas y con Sole, y una de las cosas que hicimos esa noche fue transformar todo este restaurante, Sole, que es un artista, en, pues, bueno, en aquella época, y también, pues, bueno, el postre era un sentonoré, que en la película tiene mucha importancia, y lo clavó con Condor Salinas, con lo cual le encantó, porque hacía una crema que le llamaba crema Meme, que es la que hacía su madre, y bueno, y la hizo igual con él. La película, la cocinera del presidente, Los sabores de palacio, que se titulan en el original, de Christian Masset, que recomendamos, además, se recomienda ir a ver la película, porque, digo, si te recomienda ir a ver la película, comido ya, porque si no, tendrá un hambre atroz. Con Íñigo Lavado hemos conocido a la protagonista de esa película, que no es otra que la cocinera Masset. Un saludo.